Refrigerante para motores a nafta y refrigerante para motores diésel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy como se habrán dado cuenta el tema es refrigerantes anticorrosivos. Una de las propiedades del refrigerante es elevar el punto de ebullición y bajar el punto de congelación. Además de mantener el sistema limpio, los retenes de la bomba lubricados, los mangones por el lado de adentro limpios, que no se resequen. Y bueno, hay que tener especial atención en si tu motor es nafta lleva un líquido y si tu motor es diésel lleva otro líquido. La mayoría de los fabricantes recomiendan un periodo de cambio entre 2 y 5 años. También hay que tener en cuenta el color del refrigerante, si es verde, si es rojo. Y hay que tener en cuenta la proporción. El refrigerante viene puro, nunca hay que ponerlo puro. La mayoría recomiendan entre un 30 y un 50% mezclado con, puede ser agua destilada, agua anticorrosiva o, como en el caso de Uruguay, aquí que tenemos agua potable, si el agua potable es buena para tomar, si es buena para el organismo, también sirve para mezclar con los refrigerantes y utilizarlos en los motores. No se olviden que hay un radiador para el motor y hay un radiador para la calefacción. Bueno, muchas veces encontramos líquido refrigerante en el interior, en el piso del auto y bueno, eso significa que lamentablemente el radiador de la calefacción se perforó y bueno, ya saben, algunos ya saben que no es una tarea sencilla cambiarla. Muchas veces eso pasa por falta de mantenimiento. Como les decía, en los motores diéseles se produce un fenómeno que se llama cavitación, que los motores sanastas lo pasan. La cavitación son cavidades con gas en el líquido, son una especie de burbujas que se forman en el líquido. Esas burbujas van estallando y van picándose, van comiendo literalmente los metales y fundamentalmente en las camisas, en los cilindros donde trabaja el pistón. Esas burbujas van picando, van comiendo, terminan perforando la camisa y el líquido refrigerante se termina introduciendo en el interior de los cilindros y bueno, cuando pasa eso significa que el motor está arruinado. Como les decía, hay que ver el manual, leer las especificaciones, leer cada cuánto tiempo se cambia, cada cuántos kilómetros y hay que darle mantenimiento, no solo acordarse del refrigerante en verano, en invierno también es importante y bueno, el sistema hay que mantenerlo limpio, líquido en condiciones, al igual que el resto de los fluidos, líquido frenos, dirección, transmisión. Entonces, lo que les quería decir especialmente es que el líquido refrigerante para nasta es una cosa y para diésel es otra, así que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, les mando un abrazo y nos vemos pronto, chao.